Debo dejar los días Que han querido llover Mas mi alma se enfría Si no te sé Ya no ha nido ilusión Pero mi corazón hoy prefirió quererte Esta herida mi lira Se ha marchado mi voz Esta herida mi lira Se ha marchado mi voz Debo dejar los días Que han querido llover Mas mi alma se enfría Si no te sé Ya no ha nido ilusión Pero mi corazón hoy prefirió quererte Esta herida mi lira Se ha marchado mi voz Esta herida mi lira Se ha marchado mi lira Se ha marchado mi voz Y mi canto vuelva Para que se alivie mi lira Y mi canto vuelva En la luna En la luna Se ha marchado mi voz Se ha marchado mi voz La luna Se ha marchado mi voz